Pita jefito Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Cuanto la amé, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro Creí y molé y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar No quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Consecuencia Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su mirada esperaba un regreso Y el sabor de aquellos besos Que ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Y esto es consecuencia musical conquista Y esto es consecuencia musical conquista